El centro histórico de Lima han provocado cerca de un millón de soles en daños a la infraestructura pública desde la municipalidad, advierten que los daños tardarán en ser reparados. Protestas que se tornaron violentas en las principales avenidas del centro histórico de Lima y cuyos daños ya suman cerca de un millón de soles. Empezando por un incendio que redujo a escombros un edificio cerca a la Plaza San Martín, la Casa Marchonelli, construida en los años 20. Pero también sardineles y viviendas atacadas con piedras que tendrán que ser restauradas. Nos han causado un perjuicio de cerca de un millón de soles. En algunos casos la recuperación será un poco más rápida, en algunos casos será más lenta también, pero lo haremos en el menor tiempo posible. La base del monumento de la Plaza San Martín, una de las afectadas con pintas durante estos días de protesta. El monumento de la Plaza San Martín, la base del monumento fue llenado de pintas y las piedras que hacen el perímetro también. Eso tiene un tratamiento especial, podemos hacerlo así como uno se pudiera imaginar, o meterle pintura encima, no se puede. De acuerdo a la Municipalidad de Lima, los principales daños se han registrado en las avenidas Grau, Abancay, Nicolás de Piérola, Emancipación y los jirones Ucayali, Lampa, Caravalla y Lino Cornejo. Tenemos como 100 árboles destruidos, algunos sacados de raíz, tenemos cerca de 100 poces ornamentales que están dañados, 5000 metros de áreas verdes que se han deteriorado, más de 20 cuadras de paredes pintadas con lemas insultantes. Las reparaciones no serán inmediatas, en algunos casos tomarán inversión y tiempo para recuperarlas. La reconstrucción de sardinelas no es que se pueda hacer de un día para el otro, hay que hacer un trabajo previo, entonces eso va a significar que se demore, además que hay que ver las horas en que se puede hacer. Durante estas protestas, las cámaras de la Municipalidad de Lima han registrado los rostros de las personas responsables de estos actos vandálicos en el centro histórico, imágenes que ya han sido puestas a disposición del Ministerio del Interior y el Ministerio Público.